Fue identificada al menos parcialmente una de las víctimas cuyos restos aparecieron en la última fosa clandestina que le comunicábamos justo el día de ayer donde ocho bolsas de plástico fueron encontradas con restos humanos, esto a través del colectivo Guerreros Buscadores en un predio en la colonia Miguel Hidalgo en Zapopan. Se trata de Itzel Pamela Morales Guzmán de 34 años quien estaba por cierto embarazada y desapareció desde el 11 de marzo del 2021 en la colonia Cantera Morada en Zapopan. Indira Navarro fundadora del colectivo indicó que los familiares reconocieron a Pamela de forma preliminar por medio de los tatuajes a pesar de que el cuerpo estaba segmentado al igual que las demás víctimas que todavía están sin identificar. El pasado domingo los integrantes del colectivo localizaron nueve bolsas, ocho con segmentos humanos y una con prendas de vestir de mujer en un predio bardeado en 25 metros por 15 ubicado en Zaragoza y Agua Fría en la colonia Miguel Hidalgo. Lo curioso es que todavía los cuerpos estaban, a pesar de que estaban seccionados, tenían tejido, estaban muy bien conservados, esto se lo adjudicamos a que estaban cerca de la barda, por lo cual no les pegaba tanto el sol y por la fauna que había, el tipo de tierra. Pero gracias a Dios, todavía no terminan los trabajos y ya hay una pre-identificada por tatuajes.